Yo voy a ver si me hace a Pamela en un sitio Ya, yo voy a ir a la tele, y me voy a ir a la tele, y me voy a ir a la tele, y me voy a ir a la tele, y aquí a mí, yo no me hace mal, yo soy directa, y yo no, cuando me termino, yo no voy a ser como otros, que aguantan, que me matan, que me matan de todo, y yo hago la loca y no. Yo la paré, y ella se bajó, y al final ella, ¿qué es lo que termina del fe? Me pide dos culpas, y yo le digo, oye, flaca, que no la puedo hacer, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y me dijo, oye, yo pensé que era otro tema, no había entendido, resulta que Vanessa, o sea, escúchame, uno tiene que, que se pase todo esto, fregando mis cosas, yo nunca. Ahorita, si no, ha pasado todo este tema, o sea, ¿ustedes qué? Que me ataquen, no es que yo soy, no es que yo soy, no es que yo soy, o sea, se van a caer sin miedo, no es que yo soy, porque ya me atrasco como expertos, y no hay duda, que el cancerrón, ya está, con la violencia roja, ya, y perdes, no lo puedo creer, que el domingo, le he dado a Vertis, a Tequeda, Cuarto Poder, ya, me he peleado, porque el fin se me hizo conmigo, porque he venido a, y resulta, y resulta, que me están atacando, en vez de decir, esto ya pasó, y no poner nada, pero la verdad, que es lo único, muy malo, y el domingo, mira, no es, no es cualquier, porque significa, yo sé que es lo único, es el tema, que conozco, al esposo, la familia, la madre, madre, ¿cuál es eso? y va a lo único, Gracias por ver el video.